¡Hola! ¿Cómo van a estar? Espero estar muy pero muy bien el día de hoy. Pues amigos, ya saben que estamos en la sección llamada ¡Melly la Gamer! Y muchos de ustedes me dijeron que jugara Five Nights at Freddy's. Espero sí haberlo dicho bien. Me parece, amigos, les gusta cuando yo me asusto. Ah, caray. Eso sí me interesa. O sea, no sé por qué. La verdad, amigos, me da miedo porque ahorita, amigos, estoy sola en la casa. Me da miedo jugar. Pero bueno, ¿vamos a jugar? Ya saben, amigos, que me pueden seguir en mi Instagram y en el TikTok. Ahí es donde estoy más activa en las redes sociales. Que comenten acá qué otros juegos quieren que yo siga jugando, amigos. Y vamos a triunfar, amigos. No vamos a dejar que esos animatronics nos ganen. ¡Melly la Gamer! ¡Oh, yeah! ¡Está grabando! Vamos a ver qué hongo. O sea, tengo que cuidar aquí que los monos estos no se muevan. Porque si se mueven, pues vale que son. Soy bien miedosa. Son las 12 de la mañana. Primera noche. Primera noche. Ok. La puerta está aquí. Ok. Yo cierro la puerta si esa cosa viene. ¿Y luego qué hago? Amigos, estas cosas que... O sea, son cámaras. Viendo que no estén vivos estas cosas ni se estén endemoniando. La cámara 5. O sea, qué miedo. ¿Qué es esto? ¿Quién tiene esto en su pizzería? O sea, Johnny loca. Johnny loca. Ok. Ahí está todo. Fiesta infantil. ¡Ay, no! Qué miedo con ese mono. Qué miedo. Qué miedo. No, no, no. No hay nada. Esa cámara no está disponible. ¿Por qué? ¿Por qué no está disponible, chicas? ¿Por qué no? ¡Ay, no! Ahí está otra vez ese mono. Ok, chicos. 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 Ok. Vamos a apagar las luces. ¡No, no! ¡No abres la puerta! No abres la puerta porque se mete el este morro. ¿Puedo tener la puerta abierta? ¿Y no pasa nada? ¿O qué? No averiguaremos. Se escuchó. Se escuchó algo. No, no, no. Se escuchó algo. Se escuchó algo, chicos. Se escuchó algo. Se escuchó algo. Se escuchó algo. Ese mono no estaba ahí ahorita. ¿O sí? No estaba. No estaba. No se está viendo, chicos. No se está viendo. Ay, no, no, no. Diosito, Diosito, Diosito. Este mono tampoco estaba ahí. No puede ser. Se fue. Se fue. ¿Vieron? ¡Ay, no! Ahí viene. 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 No, 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 apaga la luz, apaga la luz, no, no la aprietas, apágalelo, ya estaba apagada, ya estaba apagada, no, se la vuelve, no, ¿qué hago? O sea, es que ¿qué hago? Amigos, estoy entrando en presión, estoy entrando en presión, si me da no sé qué, se me está apagando la cámara, se me está apagando la batería de la cámara, Diosito Dios, se está acabando la batería, ay no, vieron eso, se ve bien endemoniado, le abrí, no hay nada, no hay nada chicos, no hay nada, no prende la luz, no prende la luz, A ver, está ahí el pato, endemoniado ese pato todo, ay no amigos, qué miedo, no, ay guay, 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 ay Diosito, no, yo lloro, madre pata, se metió, es que pa' que dejo la puerta abierta, Vamos de nuevo, la verdad que sí me asusté, o sea, uno sí se asusta porque de repente viene el pato ese, se te atraviesa, uno se asusta No, se apagó la computadora, se apagó la computadora, se apagó la computadora amigos, se apagó la computadora No, préndete, ¿por qué te apagas? No me falles de esa manera, o sea, se apagó la computadora, no, no, imagínense, ahorita la prendo, me sale ahí el mono este No, amigos, no, no se prende, no se prende, chicos, ven, no deben de andar jugando juegos de terror, como les dije, pero ahí andan diciéndome que juegue juegos de terror Por andarle jugando al sobres, ya, ya prendió, quiero que vean mi tripié improvisado Ok, amigos, miren, o sea, en lo que estuve boceando, capaz ya va a venir a comerme esa cosa Ay, ¿qué? Salió, salió, ni en cuenta, nadie, nadie se asustó, así hubiera estado atenta, sí me asustaba Ando, veamos qué están haciendo estos monitos Te estoy vigilando, ay, 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 ya te vi, ¿qué crees que no te veo? ¿Qué? Andas ahí queriéndote comer la comida de la fiesta Ay, te estoy viendo, ay, 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 que me está saludando ahí Amigos, me estoy haciendo la valiente, sí me da miedo, sí me da miedo, chicos Se escucha, se escucha, se escucha, no, 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 ahorita Se movió, se movió la mono ese, no está, no está, chicos, no está, ahí viene, ahí viene, no, no, chicos Amigos, 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 ¡corrió! ¡Corrió! ¡Ah! El que más miedo me da es el pato ese, ese pato me da mucho miedo porque fue el que me asustó Muere el pato endemoniado Ay, güey, ay, güey, ahí está, ahí está, ahí está, diosito, 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 ahí está A todos lados, amigos, ahí viene, ahí viene, ahí viene, viene corriendo, no, 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 diosito, diosito, diosito Se me fue la luz, 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 se me fue la luz Y la cámara, se me fue la luz y la cámara No, 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 ay, diosito, ahí está, me está mirando, me está mirando, diosito, me está mirando, me está mirando No, 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 actúa como que no estamos, como que no estamos, como que no estamos Yo no estoy Ay, güey, diosito Ay, no Ahí viene, ahí viene Ya no me dio miedo, ya no me dio miedo porque ya sé que me va a asustar Eh, 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 Meli, uno Freddy, cero El dos, ay, ay, me di Tengo hipo, tengo hipo Voy a jugar el dos Porque yo creo que el dos está más chido Que el uno, porque pues es el dos Se escucha una caja de no sé qué Ay no, ¿vieron eso? Está bien endemoniado Qué miedo con esto Los veo si se levantan Los veo si se levantan No se estén levantando Los veo que no se muevan Que no se muevan Qué miedo con ese, no, qué miedo con ese, qué miedo con ese mono ¿Lo ven? Puse una máscara Me puse una máscara, tengo que cuidar de estas cosas Creo que si viene la cosa esa El mono ese, me pongo la máscara Y ya no me ve Y había visto que si se están Levantando y se están endemoniando Nada más les prendo el flash Nada más les prendo el flash Para que se apacigüere Ay no, eso qué pedo, no Se está quedando sin materia esto, ¿por qué me aparece eso ahí? Que vea la cámara, que vea la cámara Que vea qué ¿Qué hay? ¿Qué hay? No, ¿qué hay amigos? Amigos, amigos, amigos ¿Qué hay? Que me dice que me fije en la cámara 11 La cámara 11, ¿qué hay en la cámara 11? ¿Qué pasó? ¿Por qué está sonando esa cosa así? No entiendo Viene alguien, viene alguien, viene alguien Chicos Amigos, ahí viene alguien Que la caja había dejado de sonar Había dejado de sonar Había dejado de sonar Había dejado de sonar Ay no, 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 no Ahora está sonando más fuerte Ahora está sonando más acá No, 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 no Ay no, ay no Ese pato me da miedo, me da miedo Ese pato me da miedo Me está mirando ¿Cómo se supone que lo mato? Oh, no, no, quítate ¡Ay, güey! ¡No! Me asusté Una disculpa si se me sale de decir Ay, güey Pero es que, amigos Yo me asusto Y me asusto Esto, a ver Aquí estamos espiando a este mono Todo en... O sea, ¿qué es esto? No, no, no O sea, amigos Si está feo ¿Quién se le ocurre tener unos monos todos endemoniados? En una pizzería Y luego fiesta infantil Se ven bien adorables Como que no hacen nada, amigos No hacemos nada No hacemos nada No te preocupes Se escucha como una música endemoniada Ok, si la música deja de sonar La activo yo Ok A ver, que a mí No me van a volver a asustar de esa manera No, no, no Me da miedo Me da mucho miedo Me da mucho miedo O sea, tengo que llenar esto Para que siga sonando la música Ahí está Ya la llené Ya la llené Ya la llené Ya la llené Ay, dejó de sonar esa cosa Dejó de sonar esta cosa Santo cielo Llénale, bolada Lléna, bolada Llénale, llénale Porque no queremos No queremos tragedia No nos No sé Ahí estás Ahí estás Esta monita 4 de la mañana Ya vamos aguantando Ya vamos aguantando, chicos Son las 5 de la mañana Y seguimos sobreviviendo Oh, 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 oh Más les vale que me paguen más En esta pizzería Porque yo estoy cuidando muy bien Esta pizzería Me deben de pagar mucho Se escucha algo, chicos Me voy a poner esto Para que piensen Que soy uno de ellos Pero Mangos Mangos No soy uno de ellos No, 5M 5M Sobreviví, chicos Sobreviví, chicos Chicos, sobreviví Gané Gané Segunda noche Vámonos No, cállate Vieron que gané Aquí vemos Un monstruo endemoniado Otro endemoniado La caja de música No podemos dejar Que esa caja de música Se apague Porque si se apaga Hacemos queso, amigos Veo que está La pájara esta Está el oso este Está la mona esta Ok, todo correcto Y yo que me alegro Yo creo que soy buena Cuidando las cámaras Ya se movió la mona esta Ya se movió la mona esta No, no, no ¿Qué? ¿A dónde te has ido? ¿A dónde te fuiste? ¿A dónde te fuiste? ¿A dónde? Se escuchó Se escuchó Se escuchó Se escuchó Se escuchó Se escuchó La escuché No, no, no La escuché La escuché ¿Dónde está? ¿Dónde estás? ¿Viene alguien? ¿Cómo sé si viene? No, no, no Y luego se está gastando esto Se está gastando esto Se está gastando esto De volada Ponte, ponte, ponte ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡Ay! ¡Desgraciada! ¡Descarada! ¡Ay! ¡No puede ser! ¡No! Última partida de esto Porque si no Ya me va a doler la garganta Bien feo Por andar gritando Mira, me deja continuar En la segunda noche Vamos a permitir Que estos monos descarados Me ganen A ver, aquí las veo Los estoy viendo Que están todos en su lugar Muy bien Ahí los quiero Me escucharon Y nada de andarme asustando Nada de andarme asustando Porque si no Yo lloro Vale queso Vale queso Vale queso Vale queso No, que se escuchó Se escuchó Que alguien anda moviéndose Se escuchó Que alguien anda moviéndose Santos cielos No puede ser Y esta caja Que no se va a quedar sin No se va a quedar sin música Me siento nerviosa Me siento nerviosa Porque me da miedo Ya se movió de su lugar No tienen respeto Alguno A los descarados Me están Ay, no, no, no No, no, no No, no, no Ven, ven Ponte la máscara Que piensa que eres Un animatronic Ahí está Te engañé Te engañé Ojo a que te engañé Ya se fue Ya se fue Sí, ya se fue Ya se fue Ya se fue Ay, güey No, no, no se había ido Creo que el estafador Resultó estafado No No, 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 no ¿Por qué se puso eso? Ay, amigos Me dio miedo Y le quité No sé por qué se puso eso Al final Me da miedo Descubrirlo Si hubo momentos En los que me asusté Y quería llorar Pon like si quieren parte 2 Amigos, ya saben Denle like Porque estos videos Me cuesta un montón hacerlo Porque yo soy bien miedosa Entonces, amigos Denle like, amigos Se lo merece Se lo merece Y pues estos son Algunos saludos Que voy a mandar, amigos Saludos a Jazmín Córdoba Saludos También saludos A Valeria Sueldia Saludos Saludos a Lluvia Bernal Saludos Y pues, amigos Si ustedes quieren un saludo En el próximo video Recuerden comentar aquí abajo Oye, Melissa Yo quiero un saludo Y también seguirme en mi Instagram Porque de ahí voy a elegir Algunas personas Y también de los comentarios Así que pues, amigos Espero y en verdad Les haya gustado este video Si les gustó Ya saben que pueden Ayudarme con un bonito like Suscribanse aquí abajito Y siguiéndome En mis redes sociales Que están apareciendo aquí Yo los quiero muchísimo Con todo mi corazón Y nos vemos En el próximo video Adiós